Hola, hola, bienvenidas una vez más a mi canal. El día de hoy les tengo un video de compras para que aprovechen los descuentos que va a haber por, o bueno, que hubo por viernes negro y el que va a haber el lunes por algo que se llama aquí en Estados Unidos lo llaman Cyber Monday, que es como descuentos en todas las páginas de internet. Así que quería filmarles este video antes de salir al gym, por eso me veo así, pero para que aprovechen y puedan comprar estas cosas con aún más descuento, creo yo que van a tener más descuento porque me llegó un email de los trajes de baño que les voy a mostrar y me decía que iban a tener muchos más descuentos para el Cyber Monday. Así que quería hacerles este video porque cuando me probé los trajes de baño me encantaron y también tengo unos como sweater dresses y unos... son cositas como más para el otoño-invierno, así que también quería incluir estas en este video. Pero antes de comenzar, por si no me siguen en Instagram, quería avisarles aquí a YouTube que mi cafetera, la que yo utilizo a diario, está en descuento casi con menos de 76 o 80 dólares. Les avisé inmediatamente apenas me di cuenta en Instagram, pero por si también están interesadas aquí en YouTube a comprarla, es exactamente la misma que yo compré, me quedé así como que... ¡Wow! Así que si es que están interesadas, están buscando una cafetera, les dejo el enlace en la cajita de información. Esta cafetera hace de todo, hace espressos, lattes, cappuccinos, tiene la regular para hacer café como... como... ¡Dripped coffee lo llaman! En helado, así que es una cafetera súper completa. A mí me encanta, si te encanta el café, yo sé que te va a encantar. Así que les dejo el enlace abajo por si no me siguen en Instagram y no vieron ese descuento que les avisé. Ahora sí, vamos a comenzar con lo interesante, la ropa. Yo no sé si ustedes son como yo, pero yo soy de las personas que compro más ropa de verano en invierno y ropa de invierno en verano, porque ahí es cuando hay más descuento. Obviamente es ropa que como que pasa de la... de... no de moda, pero pasa de temporada, así que aquí en Estados Unidos la disminuyen bastante, dependiendo a qué temporada vamos a entrar. Entonces, ahorita que estamos en invierno, la ropa de verano se pone muy, muy económica. Entonces, me encontré esta página que vende trajes de baño y estaba buscando trajes de baño enterizos, porque yo tengo varios de dos piezas, pero quería enterizos. Ya les voy a contar por qué. Entonces dije como que, bueno, voy a probar. Y cuando me llegaron, me quedé asombrada con la calidad porque el precio de los trajes de baño era bien económico. No... estoy casi segura que no pagué más de 30 dólares por ningún traje de baño. Y como les digo ahorita, en Cyber Monday seguro van a tener muchísimas más ofertas. Así que quería hacerles este video también con trajes de baño, aunque es un poco incómodo estar puesta a traje de baño cuando no estás en la playa. Quería mostrarles cómo se ven los trajes de baño puestos, porque personalmente cuando yo veo un video de ropa, me gusta, especialmente trajes de baño, me gusta ver cómo se ven puestos en las personas porque luce completamente diferente. Así que mientras les estoy mostrando los trajes de baño y dejándoles saber cómo mi opinión, les voy a dejar el video al lado para que ustedes puedan ver y así deciden si es que les gusta o no, porque también depende mucho del tipo de cuerpo y qué es lo que estás buscando. El primero es este traje de baño color vino tinto y como lo ven aquí, o sea, yo creo que en el video puesto se aprecia mejor. Tiene un detallito de un lazo aquí al lado que me gustó bastante y por detrás es bastante simple. Lo que me gustó de este fue el color. El vino tinto es uno de mis colores favoritos. Y la razón por la que, como les mencioné, que estaba buscando trajes de baño entre isos, es porque cuando vamos de vacaciones, como generalmente nos cuidamos antes de ir de vacaciones, entonces los primeros días como que nos vemos mejor y ya después a medida que seguimos comiendo, disfrutando de la comida, quizá no vas al gym o no tienes tu rutina de diario, sino que estás de vacaciones, entonces queremos ponernos un traje de baño que nos cubra un poquito más. Así que no sé si ustedes son así. Yo siempre comienzo como que las vacaciones con traje de baño de dos piezas y termino con enterizos porque simplemente me siento más cómoda ya después de unos días de vacaciones, como les digo, no sé. Me parece que el enterizo me hace sentir más cómoda. Así que por eso la mayoría de estos son enterizos. El segundo traje es de dos piezas, pero es de esos que tienen el panty que te llega hasta bien arriba. Entonces es para mí, yo lo veo casi como un enterizo, sino que viene en dos piezas. Porque miren, el panty es bastante alto, entonces llega casi donde termina el bra. Y este me encanta el color coral. No tengo ningún traje de baño de este color y ustedes saben que me encantan las flores. Entonces me llamó mucho la atención, así que me pareció súper bonito. El siguiente me llamó la atención porque el estilo es súper diferente. Es enterizo, pero tiene como un huequito entre el pecho y el resto del traje de baño. Y me gustó esa mezcla de rayitas con el floreado arriba. También me gustó mucho que tiene un detalle aquí al lado. Entonces, no sé, me llamó la atención. Y por detrás también es un poquito diferente. Tiene como un ganchito. Me parece que se ve muy bonito y también es algo como diferente para que no se vea solamente entero. Pero este me fascinó por el color y por lo diferente que es. Este color mostaza, no sé, me llamó la atención apenas lo vi. Entonces dije como que tengo que tenerlo. Es súper, no sé, simple por detrás. Pero tiene este diseño como con blanco cruzado al frente. Me pareció muy bonito. Y lo que más me llamó la atención es que viene con una correa. Que tú la puedes atar de la manera que tú quieras. En el video me probé como diferentes maneras. Me hice un cruce doble y de ahí también me hice un lacito atrás. No estaba muy bonito porque estaba solamente yo sola. Entonces no tenía nadie que me ayude a ver si es que estaba bien o en el centro. Pero les quería mostrar los diferentes diseños que se pueden hacer. Y como viene separada el traje de baño. Si es que no quieres, no la tienes que usar. Pero me pareció eso algo, no sé, diferente. Y si es que quieres lo usas. Y si es que no, no. Y también a mí me parece que el cinturón acentúa, sí, acentúa. O te hace ver como la cintura la puedes como acentuar un poquito más. Y se ve muy bonito. El siguiente yo creo que es mi favorito de todos. Es de este blanco floreado. Me encanta el color de las flores. Y me encanta, me encanta el diseño. Es de esos trajes de baño que al principio estaba como que con un poco de miedo. Si es que pedirlo o no. Porque el escote es bastante, bastante profundo. Así que, pero me encantó porque la parte donde van las boobies es bastante ancha. Entonces no es de que te queda finito. Ni se ve como mucho vulgar. Porque cubre, cubre completamente. Este también es en talle small. Y lo que me gustó mucho de esto es que, miren. La tira para amarrarte alrededor del cuello es extremadamente larga. Miren todo esto. Todavía sigue. Entonces tú puedes hacer varios diseños. En la página de internet lo tienen, tienen como diferentes estilos. Yo me lo crucé por atrás y por alrededor de la cintura. Le di como dos vueltas. Y me parece que así también le puedes cambiar el diseño. También te lo puedes cruzar por encima como tú quieras. Pero la tira da para bastante porque, como les digo, es súper, súper larga. Y por último, el único que me pedí de dos piezas. Porque me llamó la atención el color. No tengo ningún traje de baño de este color. También me gustó el detalle aquí que puedes hacer como un lacito al frente. Y estaba económico. Entonces dije, lo voy a comprar. Lo único que, no es de que me disgusta tanto, por eso lo compré. Pero tampoco es que me encanta. Es este arrugadito que tiene aquí atrás. En, eso depende. Yo sé que hay mucha gente que les gusta bastante eso. A mí me parece que eso se ve un poquito más como, no sé. No sé, a mí no me gusta. O sea, me parece que cuando yo veo a alguien en el gimnasio, especialmente cuando veo esos leggings que tienen todo eso arrugado ahí atrás, me parece que es como que estás tratando mucho de hacer que tu pompis se vea más grande de lo que es. No sé, a mí me parece más bonito, natural. Si es que tienes pompis se ve pompis. Si es que no, no necesitas un encarrujado para que muestre pompis. No sé, eso es solamente yo. No estoy diciendo que se vea feo. A mí me gusta, por eso lo compré. Pero simplemente yo no me siento cómoda cuando me pongo eso y es como que encarrujado por, no sé, no me gusta mucho. Pero me encantó el color y también me gustó mucho el diseño del top. Así que este fue el único que lo compré en medium. Medium, porque yo sé que los de dos piezas siempre en el de arriba voy a ser medium y abajo sí soy small, pero prefiero comprar un poquito más grande en el panty y que me quede arriba. En cambio, los enterizos o los que les mostré primero, como que ceden más. Es, no sé, es diferente. Incluso en la cintura los medium me quedan muy grande, entonces por eso los pongo, los pido en small, pero los que son de dos piezas siempre me pido. Si es que puedo escoger, me pido medium en el bra o el sustain y small en el panty. Pero si no, compro los dos medium. Ahora les voy a mostrar cosas que son para el invierno, que estoy obsesionada. Estas cosas las compré porque, no sé, si es que siguen mis blogs saben de que ahorita tenemos la mayoría de nuestras cosas en bodega, entonces no tengo mucha ropa de invierno, pero sí necesito ir a buscar porque ya vamos, o sea, vamos a estar aquí por siquiera un medio año más, depende de cómo vaya la remodelación de nuestra casa. Pero mientras teníamos como varias cosas o, por ejemplo, lo Thanksgiving y tenemos unas par de fiestas de Navidad que quería tener algo como que abrigadito y bonito para ponerme antes de ir a ver las cosas por la bodega. Así que compré estos sweater dresses que son como vestiditos, pero tipo suéter, que me parecieron súper, súper lindos. Son muy fáciles de combinar, los puedes poner con accesorios y hacerlos completamente diferentes. Así que compré este de aquí verde en Target. De hecho, voy a, como saben siempre, todos los enlaces van a estar en la cajita de información. Yo los busco por ustedes y se los dejo ahí. Este lo tenían en varios colores, beige, vino tinto y verde olivo, pero yo me lo compré en verde olivo porque, no sé, quería el beige. Pero siempre digo, tengo los mismos colores, aunque yo sí les recomiendo que si no tienen varios, traten de irse por los colores neutrales. Obviamente combinan muchísimo más con lo que sea que te quieras poner. Este ya me lo puse en Thanksgiving, súper cómodo. Bueno, como es vestido, siempre les recomiendo que se pongan con unos shorts por debajo, pero yo me lo puse con unas botas altas. Les voy a dejar la foto y me encantó. A mí me pareció muy bonita. No tuve ni frío ni calor, pero aquí el clima también en Houston depende, ¿no? Aquí no se pone tan, tan frío. Yo sé que en estados como en el norte, quizá esto como que tengan que ponerse leggings por debajo, un abrigo, pero lo puedes, lo puedes vestir más o menos porque como son flojos, también te puedes poner ropa por debajo. Los siguientes que compré fueron de H&M y compré los colores básicos. Los gris y negro son exactamente iguales al verde, solamente que el verde tiene como unos puntitos casi beige. Estos son solamente de un color, pero en serio son exactamente iguales. Estos no me parece que tienen mucho chiste probarlos y apuestos. Les voy a dejar la foto del verde. Me quedan estos exactamente igual, pero los compré en H&M y no me acuerdo cuánto pagué por ellos, pero no tiene el precio aquí. Pero yo sé que estuvieron casi en lo mismo del verde y el verde creo que estuvo en como que 25 o 30 dólares. Les dejo el enlace abajo, así que ahí ustedes pueden ver. Ah, y estos sweater dresses yo me lo puse con botas altas, creo que sí les dije, pero si es que no les gustan las botas altas, también se lo pueden poner con leggings o mallas o medias, no sé cómo les llamen en su país. Yo sé que tienen bastantes nombres, o sea, diferentes nombres, pero también se ven muy bonitos con mallas o leggings por debajo y botas bajitas. También puedes ponerte un cinturón o accesorios para hacerlo como un poquito más elegante y por eso a mí me encantan. Ah, y por último les voy a mostrar unas cositas que compré. Este es de Ann Taylor. Este es un poncho y me fascinó apenas lo vi. O sea, lo vi en el maniquí cuando entré a la tienda y dije, lo tengo que tener. A ver, yo también creo que van a tener ofertas por Cyber Monday, así que se los voy a buscar y les dejo abajo, pero es gris y tiene el detalle alrededor de todo el poncho en como gris oscuro, beige y blanco. Entonces me parece que es súper combinable. También te lo puedes poner con leggings, con botas altas y me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Entonces compré ese y de ahí este también me llamó muchísimo la atención apenas lo vi. Son casi exactamente los mismos colores del otro y este es de Loft. Yo sigo la página de Loft por Instagram y apenas lo vi ahí, le dije como le mandé una foto a mi hermanita porque Katy trabaja en Loft y le dije, por favor, apenas veas a este, guárdamelo para yo irlo a comprar. Entonces es un chalequito y es café, comienza con ese color como medio cafecito o camel. De ahí viene el gris y el gris oscurito y otra vez el gris clarito. Me parece que es tan bonito y este con un, de hecho, yo me lo había probado con el vestido, con este, con el vestido gris y se ve súper bonito también con unos jeans, con un top blanco y esto por encima y unas botitas como de este color. Me parece que se vería muy bonito, así que les quería avisar por si les gusta que vean los descuentos en Cyber Monday porque yo lo compré a precio regular, así que les quería avisar porque me parece muy bonito para esta época de frío. Y con eso termino este video, solamente les quería mostrar esas compras, como les digo, para que aprovechen de los descuentos que va a haber mañana. No se olviden de revisar en la cajita de información, van a estar todos los enlaces directos para que ustedes no tengan que buscar nada. solamente hacer clic en lo que sea que estén interesados y poderlos comprar. Todos los enlaces están en orden de como los fui mencionando en el video. Y con eso terminamos. No se olviden que el próximo sábado, primero de diciembre, tenemos el lanzamiento de la boutique. Vamos a tener muchísimos estilos nuevos. Eso ya les dije en el anterior blog, pero solamente les quería recordar porque estoy súper emocionada y más que nada los precios me parece de que están increíbles si es que quieren regalarle algo a su familia, a sus seres queridos, como sea. Me parece que hay bastantes prendas de diferentes gustos y pueden aprovechar ese día. Así que si es que estás interesada, muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos por allá el primero de diciembre. Me despido, que pasen un lindo día y nos vemos. Ah, déjenme saber si es que compran cualquier cosa o si es que ya la tienen y les gustó. Y nos vemos en el próximo. Un besote. Bye.